Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo especial para los hinchas de Millonarios del conjunto embajador. Aquí estamos una vez más con Don Guillo Arango cumpliendo la cita para hablar de las novedades del conjunto de Alberto Gamero, de los movimientos que se dan antes del arranque de la liga y cuando ya pase todo esto y podamos concentrarnos en el fútbol y en lo que muestre Millonarios en la cancha. Don Guillo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juli? A usted, buenas tardes y a todos nuestros seguidores que siempre están pendientes de las novedades en esta edición un tanto expresa, aunque bueno, siempre a la semana procuramos sacar algún capítulo y porque la situación ha estado bastante movida en las últimas horas con muchas noticias y pues confirmaciones que se deben dar en las próximas horas. Exactamente, Don Guillo, y vamos al grano de una vez, porque como usted lo dice, esta es una edición express, no pensábamos hacerlo hoy en este momento, pero pues hay noticias que se van confirmando y nosotros queremos contarles detalles además, no solo que quedarnos ahí con la información que llega de otros lugares, sino ahondar un poquito y contarles detalles de estas operaciones que al hincha de Millonarios, por supuesto, le interesan. Hay una información, Don Guillo, de hoy, un poquito más temprano, nuestra colega Vanessa, en la ciudad de Neiva, contaba que Emerson Rivaldo Rodríguez estaba viajando a los Estados Unidos para ser nuevo jugador del Inter de Miami, de la MLS. Una baja más, entonces, para el conjunto de Alberto Gamero. Así es, Juli, confirmado, así como lo entregamos bien nuestra colega, que se le debe toda la noticia y la exclusividad de la misma, lo cual es buenísimo, todos nuestros colegas tienen acceso a la información y de un lado a otro, pues aparecen las noticias en el mercado de fichajes, pues aparece con esta exclusiva, que la cual confirmamos acá en Poleibola, el jugador viaja las próximas horas a la ciudad de Miami junto a su empresario César Tobón, también lo maneja un empresario de origen italiano, Diego Caranante, que está al frente de otros jugadores importantes, como es el caso, por ejemplo, de Daniel Muñoz, está también ahí cerca de Luis Díaz y demás, y pues están manejando este negocio. Había un interés desde la semana pasada, pero hoy llegó ya la situación formal al escritorio de Millonarios, el jugador viaja en las próximas horas. Llama la atención y supongo que ya se habrá recuperado, no sé si estoy cometiendo una infidencia, es que Emerson Rivaldo era uno de los jugadores que estaba positivo por COVID-19, además tenía síntomas, pero supongo que ya está recuperado y demás, sobre todo pues ante estas nuevas medidas del Ministerio de Salud de solamente siete días de aislamiento, entonces va a realizar este viaje, una venta definitiva para la MLS directamente desde Millonarios. Exactamente, y como usted lo dice, la información está confirmada en Millonarios, el aceptar esa propuesta que llega desde el fútbol de los Estados Unidos, del Inter de Miami específicamente, no se ha firmado porque falta un pequeño detalle, que yo creo que en realidad es pequeño y no creo que tumbe el negocio, pero apenas conocimos la información de nuestra colega, empezamos a averiguar también al otro lado, en el fútbol de los Estados Unidos, con la gente del Inter de Miami, con la gente de la MLS, y nos dicen que el pequeño detalle que falta para afirmar es que este equipo específicamente fue sancionado la temporada anterior, porque se voló algunos topes de jugadores franquicia y mintió en algunos datos, es decir, decía yo le pago a Guillo Arango dos pesos y resulta que no le estaba pagando dos, sino tres y medio, y usted sabe que en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, pues con eso son muy serios, lo sancionaron, ellos están obligados a prestar jugadores para de alguna manera disminuir los efectos de esta decisión, tienen que salir de un par de jugadores, y pues esto obliga a que se resuelva este tema antes de poder confirmar a Emerson Rivaldo Rodríguez. Al ser un jugador internacional va a tener un salario más alto que un jugador corriente, por eso tienen que salir también de un par más de jugadores, pero pues si ya hay viaje confirmado y si ya lo hacen a usted ir hasta allá a presentar chequeos médicos, pues es porque la operación se va a dar. Y tengo la información, Guillo, no sé si usted la comparte, que Millonarios va a conservar un porcentaje de los derechos económicos por si se da una futura venta, como ha sido la sana costumbre en las en las últimas salidas de de jugadores de Millonarios cuando se van teniendo contrato, como es el caso de Emerson Rivaldo Rodríguez que tenía contrato hasta diciembre de dos mil veintitrés. Así es, como es el mismo caso de Cristian, el Chicho Arango, pues se conserva un porcentaje, no tenemos exactamente por ahora confirmado ese ese monto oficial del porcentaje que tendrá Millonarios. Quería que fuera el veinte, yo no sé si finalmente acordaron en esos términos, pero quería quedarse con el veinte. Sí, por lo general manejan esos esos valores, treinta, veinte por ciento, el veinte, digamos que es como un punto ideal, sobre todo porque pues el Inter está haciendo una inversión, no se sabe el monto oficial, usted sabe, Juli, que son muy herméticos acá en el buro colombiano, con el monto de las transferencias, tal vez cuando el Inter de Miami lo haga oficial, estos equipos de Norteamérica o de Europa, si es un poco más cristalinos a la hora de decir cuál va a ser el monto aproximado de la transferencia, pero lo cierto es que esto ya prácticamente está confirmado, hay un acuerdo verbal entre clubes, por eso el jugador viaja junto a su representante, y con este dinero se facilitaría ya de una vez y despegaría la llegada de Eduardo Sosa, que igual estaba muy encaminada en las últimas horas, pero el jugador estaría ya llegando y confirmando su firma con Millonarios en los próximos minutos. Exactamente, hay acuerdo de palabra, así como lo hay con Emerson Rivaldo Rodríguez, no está firmado, el jugador es esperado en las próximas horas, le están buscando ya tiquetes aéreos también, para que venga a presentar exámenes médicos y posteriormente firme su contrato con Millonarios. Habíamos contado en redes sociales que sobre la mesa de Jaguares había dos alternativas, Río Negro Águilas, que ofrecía una plata para que fuera transferencia definitiva, es decir, para quedarse con los derechos económicos, o como decimos habitualmente, aunque a veces se enojan un poquito para comprar al jugador, y la oferta de Millonarios, un préstamo con opción de compra. Millonarios en las últimas horas sube el cargo del préstamo, y creo que compartimos esta información los dos también, se acerca ya al valor de la opción de compra que se va a fijar, para dejar eso definido de una vez, y si el jugador revienta, como pasó por ejemplo con Daniel Ruiz, ahí no hay problema, porque ya es un valor que se respeta, que se sabe cuánto es, y que al término del vínculo del contrato, pues se puede ejecutar esa cláusula. Sí, exacto, eran esos dos puntos, Juli, realmente lo que estaban dilatando. Primero, el valor del préstamo, que Río Negro pone una plata superior a la de Millonarios, ya Millonarios ha superado ese valor, o al menos lo ha igualado, y el monto del préstamo del jugador, o una futura venta, mejor de una futura venta, o de la opción de compra de Eduardo Sosa, el mediocampista ofensivo de Millonarios, piensan que con la plata que va a llegar de Emerson, pues van a tener un poquito más de caja para ya confirmar esto, por eso se han dilatado los anuncios, inicialmente estaban para el día martes, pero ante la dificultad de lo de Eduardo Sosa, que por ejemplo, el martes estaba completamente caído, ayer mejoró, y hoy pues con esta noticia de Emerson Rivaldo al Inter de Miami, la situación ha mejorado ostensiblemente, entonces no creo que hoy se vayan a dar los anuncios de los fichajes, como lo hemos dicho, Millonarios tienen un plan estratégico de comunicaciones, estará uno de acuerdo o no, pero así lo ha manejado en los últimos años, y es anunciar una gran cantidad de noticias en un solo día, o al menos confirmar la mayoría dentro de 24 horas, por ejemplo, anunciar ya lo de Diego Arazo, lo de Larry Vázquez, lo de José Abad Cuenú, que ya están entrenando con Millonarios, firmaron su contrato, ya inclusive hay fotos rondando con la camiseta azul, y lo de Eduardo Sosa, además de las renovaciones de los jugadores, la más rimomante, la de Daniel Ruiz. Exactamente, y el hecho de estas salidas pues ratifica lo que habíamos contado aquí también, y es la decisión de Millonarios, de decirle que no a esa propuesta, a esa intención de fortaleza, de llevarse dos jugadores, Diego Abadía y Edgar Guerra, ahora pues perdiendo un extremo más, como Emerson Rivaldo Rodríguez, y como usted lo decía, pues la intención no, o la prioridad no es reemplazar en esa posición, porque se cree que hay varios nombres, ya los hinchas nos contarán aquí en la cajita de comentarios si están de acuerdo o no, pues hace que estos jugadores, que en algún momento si se contempló la posibilidad, se queden, Millonarios los necesita, cuenta con ellos en el ataque con Diego Abadía y en esa alternativa en la posición de extremo con Edgar Guerra también. Sí, Julio, porque la pregunta es bueno, y con la plata de Emerson Rivaldo van a traer el delantero, la noticia hoy, hoy 13 de enero, es que no, no van a traer por ahora ningún delantero, esto es muy cambiante, si aparece seguramente una buena posibilidad, yo creo que Millonarios podría hacer uso de ese dinero para la contratación de un jugador, a mí me dicen que por ejemplo es mentira esa famosa reunión de Serpa en Madrid, es más, ni siquiera estaba en Madrid me dicen, y que estaba hablando con los dueños para la aprobación del dinero para contratar un jugador, digamos que eso es jugar un poco con las ilusiones del hincha, que obviamente yo sé que está un poco frustrado la salida de este jugador, la salida de Uribe, de Giraldo, la llegada de unos jugadores no tan rimbombantes, a excepción, repito, de lo de Álvaro Montero y lo de Larry Vásquez, pero en el frente de ataque me parece que igual les hace falta un nombre, yo pregunto y me dicen, no van a traer con este dinero un delantero, hoy, hoy, 13 de enero, de pronto la situación cambia mañana, y del extremo, pues hagamos la lista, hay muchas alternativas, está lo de Rengifo, está lo del Cachito Gómez, que fue una gran aparición en los cuadrangulares finales, que creo que puede terminar siendo el titular, yo creo, yo creo lo mismo Juli, es un jugador más joven, y la verdad mostró un nivel muy interesante en esos partidos definitivos de millonarios, Edgar Guerra, que se mantiene en el equipo, como usted lo había confirmado, no se va para Fortaleza, lo de Daniel Ruiz, que es extremo en millonarios, también podría ser un enlace, lo de Júber Quiñones, que se recupera de una lesión, ya se recuperó de la lesión el ex jugador del Tolima, y además la alternativa de Jader Valencia en una necesidad como extremo por izquierda. Sí, exacto, entonces pues la decisión es no reforzar más. Bueno, ya suponiendo que se quedan así, a mí respecto al delantero me dicen, siguen mirando alternativas, hojas de vida, todavía no lo descarte, pero honestamente yo no les veo mucho afán, o sea, veo afán, veo ansiedad en los hinchas, veo preocupación en los hinchas, pero en los directivos, pues lamentablemente no, al menos para esa posición. Supongamos que se quedan así, se fue Emerson Rivaldo Rodríguez, llega Eduardo Sosa, no llega un delantero más. Vuelvo y le hago la pregunta de la semana pasada, para mí no es un buen mercado de fichajes, porque creo que lo más importante para un equipo que quiere ser campeón es tener mucho power arriba y millonarios con lo que hay hoy, no lo tienen. ¿Usted cómo lo ve? Sí, es un mercado de fichajes regular, la verdad, apenas, apenas ahí como para cumplir en liga, pero millonarios igual, está en la Copa Libertadores, así sea fase previa, y tiene al frente un rival que se ha reforzado como Fluminense y un histórico, entonces yo creo que sí se quedan cortos, en especial en lo del delantero, ojalá a Erazo le vaya bien, no es un mal jugador, no lo vamos a menospreciar, pero pienso que él era una alternativa para otro delantero mucho más importante. Si el mercado no está fácil, para nada, pero yo creo que millonarios con intención, decisión, a pesar de pues este manejo económico que tiene Gustavo Serpa, que es muy respetable para una empresa, pero el fútbol es sui generis y es muy especial, con una contratación rimbombante, usted sabe Juli, que se asegura venta de camisetas, se asegura mejor venta de abonos y además presencia del público en el extrae. Para mí no hay mejor equipo que el semestre pasado, ¿para usted? Tampoco, no, para mí millonarios baja. Para mí pierde, pierde calidad. Pierde calidad, baja uno o dos punticos, la verdad, sobre todo por el delantero. Sí, sí, de acuerdo. Don Guillo, la otra información tiene que ver con partido amistoso, invitación que ha recibido millonarios, lo contábamos también en redes sociales en la madrugada de Melec de Ecuador para la explosión azul, como lo llaman ellos, y es la noche en la que presentan a su plantilla para afrontar la temporada. Este equipo que tiene de alguna manera hermandad con millonarios por los colores, porque los llaman el valet azul también en el fútbol ecuatoriano, pues ha hecho la invitación. Yo no tengo confirmado el sí de millonarios porque así como pasó con la invitación en el fútbol peruano y con algunos compromisos amistosos que había, el tema del COVID ha hecho que millonarios pues se baje de alguno de ellos. Hasta ahora lo que tengo es que millonarios todavía no ha dado el sí, no sé si usted tenga información diferente, pero la intención de Melec es que el rival para ese partido del 9 de febrero en el estadio Campbell sea el conjunto embajador. Sí, no se descarta Juli, en especial por la cancelación del partido ante universitario, lo cual pues trastoca en algo la pretemporada de millonarios y además por la presencia de jugadores en selección Colombia, como es el caso de Ginás, de Steven Vega, de Román, entonces pues ellos sí pretenden al menos darle rodaje al equipo, entonces pues están analizando de esa situación de Emelec de Guayaquil. Exactamente. Listo, Guillo, ¿se le queda algo más o cerramos este pola y bola express? Yo no quiero ilusionar a la hinchada, pero con respecto a esto que decíamos Juli, de los fichajes donde hoy 13 de enero millonarios no va a contratar a nadie más después de la confirmación muy seguramente de Eduardo Sosa, la tendencia en los últimos años y semestres es que millonarios a veces sale con alguna sorpresa, a veces sorpresas buenas, a veces no tan buenas, pero de pronto en estas aparece algún fichaje más, yo no quiero cerrar 100% la posibilidad, pero repito, a hoy millonarios se queda como está ante la salida ya de Emerson Rivaldo y la llegada del venezolano Eduardo Sosa. Exactamente, igual hay tiempo, no porque el torneo se demore en comenzar, porque ya estamos a nada del arranque del fútbol profesional en nuestro país, pero sí para contratar e inscribir jugadores, hasta el 5 de marzo, es el libro de pases de este año, juntaron esas dos ventanas, esos dos periodos que se abren, inicialmente se hacía para jugadores con contrato y jugadores libres y después solo para jugadores libres, ahora entraron todos en la misma bolsa y hasta el 5 de marzo, entonces hay bastante tiempo por ese lado, entiendo la angustia, la preocupación de la gente y yo la estoy compartiendo ya, Guillo, porque yo les decía hace algunos programas, estoy tranquilo, creo que va a pasar algo, ya no estoy tan seguro de que sea de esa manera. Así es, sí, eso es verdad, vamos a ver, esas son las noticias por ahora, Juli, y bueno, bienvenidos todos como siempre acá, para que estén pendientes de su canal de YouTube, Julián Capera Oficial y del canal Guillo Arango, se suscriban y estén atentos a todas las novedades, no solamente de Misionarios con Polibola, sino con el resto de equipos del fútbol colombiano, Selección Colombia, además que hay partido este fin de semana. Así es, vamos a estar muy atentos de todo eso. Un abrazo para todos, muchas gracias. Abrazo grande.